En mi emprendimiento hubo un antes y un después de cuando gané el Premio Nacional de Juventud, la sección Desarrollo Empresarial. Número uno, porque fui conocido en todo el país, a nivel nacional. Mi emprendimiento era el interés de instituciones privadas, instituciones públicas, que me permitieron a mí entonces seguir triunfando a nivel de otros países, como México, como en Brasil, como en Malasia, como en las Filipinas. El premio fue un cambio trascendental en que por primera vez en todo el país y en todo el mundo tuvieron ojos en el emprendimiento, tuvieron ojos en México.